Me llamo Jacques Olivier Borja, nací en Francia hace 41 años, en la ciudad de Troyes, que está ubicado en la región de Champagne. Hoy preparamos un plato de callo de hacha, con rollo estilo primavera y una salsa de vainilla al Champagne. Este platillo, la verdad, se ve un poco complicado, pero hay nada de complicado, es muy simple. Con él tenemos espinacas, adentro tenemos las verduras cocidas y hacemos un rollo utilizando el Vitafilm. Después los callos de hacha vienen sellados a la plancha con un toquecito de aceite de oliva, sal y pimienta. Llegué a México después de 18 años trabajando en Francia, en París la mayoría del tiempo, tuve esta oportunidad de abrir este restaurante y fue una experiencia increíble. Es un pequeño trozo de Francia en México. Una salsa con té de vainilla. Pero la particularidad, utilicé el té de Daman, la verdad que es un té, un producto increíble. Cuando abrí el paquete de té de vainilla me dije, lo vamos a hacer con vainilla. Y la combinación entre la vainilla y el callo de hacha es muy buena, muy suave y no hay nada de dulce en el plato, pero la vainilla tiene una fuerza en boca que es impresionante, que se marida muy bien con el sabor dulce del callo de hacha, que él también tiene un pequeño toquecito dulce. Y entonces la combinación de los dos, más la salsa y hay un elemento más. En esta salsa, como yo vengo de Champagne, nací en Champagne, metí un poco de Champagne en la salsa y él. La combinación de callo de hacha, vainilla y Champagne funciona muy, muy bien, la verdad. Es un plato exclusivo para Daman y es algo de muy nuevo para nosotros y yo creo que lo voy a meter a la carta, la verdad. ¡Gracias!